A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. ¿Qué es la clasificación de los costos y análisis de los costos? Lo que uno obtiene con los costos es saber el nivel de producción mínimo que debe realizar para tener un margen de equilibrio, un punto de equilibrio. Lo que sería de ahí en adelante ya una rentabilidad para la empresa. Por eso es la importancia de tener un control absoluto de estos costos. En síntesis, hay que destacar que estos costos pueden dividir de acuerdo al tiempo, de acuerdo al volumen, de acuerdo al tipo de mercadería, al tipo de servicio. Pero lo fundamental es destacar lo siguiente. Tanto los costos de servicios y costos comerciales tienen una singular característica que no requiere de un extenso análisis como sería en el caso de las maquilas, el costo de manufactura o el costo de fábrica. Denominado también como el tercer grupo, el costo de producción, costos industriales me refiero. Entonces, cuando me refiero a la propiedad comercial es un costo que determina básicamente el costo de venta de las mercaderías que están comercializando, un costo de compra y un costo de venta. El margen de rentabilidad sería la diferencia entre ambos. Tanto en la de servicios también, que se estipula como una producción de servicios, tiene un costo de generación del servicio y un costo de venta del servicio. Es el margen que se opera. Una vez que se supera el costo básico, ya nos referimos a un margen de rentabilidad. Sin embargo, cuando entramos en el campo de costos de producción o costos industriales, podemos clasificarlo en tres grupos grandes que forman la parte de la masa fundamental en la generación de productos. Me refiero en el primer punto de los materiales directos que necesita la empresa para producir, más conocido como materia prima. En un segundo apartado se encuentra la mano de obra directa, que es el conjunto de los esfuerzos físicos de aquellas personas que realizan directamente la actividad de producción de ese bien en cuestión. Y como tercera categoría, hablamos de los costos indirectos de fabricación o gastos indirectos de fabricación, que son los costos inherentes necesarios para la generación de productos, pero no de la manera directa como sería el caso de la mano de obra y la materia prima. En este caso, entonces, los costos indirectos son totalmente necesarios, pero están clasificados en este grupo por el adecuado por el rateamiento de los mismos. Resumbre a cual son necesarios, o sea, forman parte de lo que serían los costos industriales. De esta manera clasificamos los tres costos y destacamos de vuelta la importancia de tener un sistema de control sobre estos costos. Un sistema de control absoluto de producción, controles de radiaciones y en caso de que haya estas radiaciones proponer las medidas productivas necesarias para evitar pérdidas futuras.